Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a tener otro video acerca de medio ambiente y salud, la sección en la cual revisamos justo esta relación tan cercana que existe entre el medio ambiente, las actividades que hacemos que pueden dañar al medio ambiente y luego eso qué repercusiones tienen en la salud de los seres humanos. El día de hoy quiero hacerles una apuesta, les puedo apostar que están viendo este video en un teléfono celular y seguramente en el 70% de los casos habré tenido razón debido a que la mayor fuente de consumo de medios digitales es por supuesto un teléfono celular, un teléfono inteligente y por supuesto los teléfonos inteligentes son muy buenos, han cambiado la vida del mundo y nos permiten tener este tipo de comunicación y en este caso tener aprendizajes y saber más acerca de muchas cosas muy buenas como por ejemplo proteger nuestra salud. El gran problema es que los teléfonos celulares, las computadoras y otros productos eléctricos y electrónicos cuando acaban su vida útil, que vamos a ver, esto tiene ciertos problemas aún más graves, pero cuando acaban su vida útil tenemos que deshacernos de ellos. A diferencia de la basura normal, los componentes eléctricos y electrónicos pueden tener piezas, sustancias químicas, las baterías por ejemplo, con el litio y otras que van a llegar a ser tóxicas que pueden generar problemas en la salud de las personas que tengan contacto con estos desechos y por supuesto también pueden contaminar tanto el agua cuando se filtran al subsuelo o están en contacto con fuentes de agua que llegan después a una población o en general a un ecosistema. El suelo que después puede llegar de nuevo a campos de cultivo y a lo que nosotros estamos comiendo y por supuesto a las personas, personas que trabajan en los basureros municipales, en los sitios en los que se deja toda esta basura y generar desde quemaduras, quemaduras a veces severas, hasta por ejemplo intoxicaciones por diferentes sustancias, plomo, mercurio, de nuevo el litio puede llegar a causar problemas también, etcétera, etcétera. El problema no solamente es muy importante en la actualidad, sino que está creciendo rápidamente. Ahora, ¿por qué está creciendo? Naturalmente porque cada vez somos más personas hasta este momento en el planeta Tierra y cada vez necesitamos más de este tipo de medios eléctricos y electrónicos. De hecho, se calcula que en el 2019 se generaron aproximadamente 53.6 millones de toneladas de estos desechos eléctricos y electrónicos, lo que podría equivaler a 350 cruceros, todos hechos de estos desechos de la gran cantidad que se está produciendo. No solamente eso, esto representa un 21% de incremento con lo que teníamos en el 2014. Entonces, del 2014 al 2019 en cinco años generamos un incremento del 20% y de nuevo, esto fue antes de la pandemia, antes de que requiriéramos más medios digitales y más comunicación electrónica de este tipo. Además de esto, por supuesto, de todos estos desechos que se produjeron, solo el 17% fue eliminado de una manera correcta y llegó a un sitio en el cual se puede procesar de manera segura los desechos y reciclarlos para volver a generar componentes, por ejemplo, de nuevos celulares, nuevas computadoras y nuevos equipos electrónicos y eléctricos. Fuera de este 17% que se eliminó de manera correcta, la gran mayoría de los otros desechos se enviaron a sitios en los que, por supuesto, no eran correctamente procesados como vertederos y no solo esto, muchas veces se mandaban de comunidades de altos ingresos, que son por supuesto las que más consumen este tipo de medios electrónicos, a comunidades de bajos ingresos, que es donde están los vertederos, los botes de basura o los depósitos de basura e incluso de países ricos a países pobres. Hemos tenido en las noticias muchas de estos avisos, por ejemplo, Canadá que está utilizando otros países literalmente como basureros y que muchas veces no quieren hacerse responsables de su proceso de reciclaje de ese tipo de desechos. No digo que Canadá es el único país, muchos países lo hacen, incluso países de ingresos medios pueden desplazar estos desechos de comunidades de más dinero dentro del país, de ingresos medios, a comunidades más marginadas dentro de ese mismo país. En México, por supuesto, esto también es una realidad. No solo esto, si seguimos con esta tendencia, se calcula que para el 2030 vamos a tener aproximadamente 74.7 millones de toneladas de este tipo de productos cada año. De nuevo, la mayoría va a ser eliminada en lugares que no están capacitados para reciclar y para manejarlos de manera segura, mientras que una minoría, a lo mejor este mismo 17%, se seguirá usando de una manera adecuada. Ahora, ¿por qué están aumentando tanto estos desechos? No solamente es porque estamos usando más y más celulares, equipo de cómputo y demás, sino también, por supuesto, por intereses de las compañías que generan este tipo de productos y es la llamada obsolescencia programada. El hecho de que ya cuando diseñan el teléfono está hecho para durar solamente un año y que tú tengas que comprar otro teléfono al año siguiente. O las compañías que cada dos años se acaba tu contrato y entonces te piden o te ofrecen y lo vas a pagar a través de todo el contrato, que cambies de celular, por supuesto, de esa manera te mantienen atado, digamos, al contrato con esa compañía y tú estás consumiendo y consumiendo y consumiendo celulares. Todo lo hemos hecho. El sistema está más o menos diseñado para que sea de esa manera. El hecho de que no le puedas cambiar la batería a tus computadoras y demás dispositivos y que tengas que comprar uno nuevo es parte de esa trampa de estas compañías y lleva a que estemos generando una gran cantidad cuando podríamos simplemente seguir utilizando nuestros dispositivos por más tiempo. Por supuesto, todos estos dispositivos que acaban en los vertederos, de nuevo, no son manejados de una manera adecuada porque no sabemos eliminarlos, los tiramos a la basura y por supuesto acaban en lugares muy trágicos para el medio ambiente y para la salud de otras personas. Ahora, ¿cuáles son los principales sustancias que van a liberar estos aparatos electrónicos cuando ya los tiramos y nos deshacemos de ellos? Vamos a tener muchísimas, depende también de qué equipo estemos hablando, pero en términos generales podemos encontrar cosas como el plomo, el cadmio, el mercurio, las dioxinas, el níquel, todos estos son compuestos muy importantes para producir el equipo electrónico y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. De nuevo, hay muchas otras cosas, incluso el litio, las baterías propias pueden, si se calienta el sol explotar y literal, abrir incendios. De hecho, hay muchos videos aquí en YouTube que pueden revisar de baterías de litio explotando cuando no son manejadas de manera adecuada y cuando se trata de abrir un equipo de cómputo o un equipo celular y por supuesto, llegar a causar quemaduras y llegar a causar otros accidentes. ¿De qué manera van a afectar ahora la salud de las comunidades que están alrededor y trabajando usualmente recuperando estos materiales? Muchas veces la manera es simplemente llueve y esta lluvia a través del sol, que el sol va degradando muchos de estos productos, llega la lluvia y los arrastra y por supuesto, puede llegar al agua que está nutriendo o que está llegando a las comunidades cercanas o incluso a comunidades distantes. Lo mismo pasa para el suelo, como ya estábamos explicando y esto va a afectar principalmente a los niños, simplemente porque al estar expuestos a esta sustancia, su cuerpo es pequeño, tiene una mayor cantidad, una mayor concentración de estas sustancias tóxicas. Sus células están en rápido crecimiento y eso lleva a que absorban todos esos tóxicos también de manera muy rápida y que tengan problemas en el neurodesarrollo y el desarrollo en términos generales. No solo esto, cuando las mujeres se exponen a este tipo de productos, pueden pasarlo al bebé durante el embarazo porque pueden atravesar la placenta o a través de la leche materna, ya que ellas están contaminadas por algunos de estos productos y se lo pasan al bebé a través de la lactancia. Por supuesto, esto no quiere decir que no debamos lactar, la lactancia es muy buena, pero estas comunidades con nuestros productos electrónicos estamos indirectamente contaminando su medio ambiente y afectando su salud particular de mamás, de embarazadas, de niños, por supuesto, también de adultos. Ahora, ¿por qué es un problema tan grande? Podríamos pensar, bueno, seguramente la gente que pepena basura no son muchos, no son mi problema, etcétera, etcétera. Pero se estima que más o menos trabajando, reciclando este tipo de basura, como en nuestros países que están en vías de desarrollo, no hay tanta legislación o no se ejerce la legislación de manera tan estricta, vamos a tener muchas veces niños de 5 a 17 años trabajando en estos vertederos y en estos plantas de reciclaje, ni siquiera plantas, estos lugares en los que se trata de reciclar los materiales electrónicos. Se calcula que actualmente 18 millones de niños, entre 5 y 17, trabajan en este tipo de sectores industriales. Cuando nos vamos a las mujeres, entre 2.9 y 12.9 millones de mujeres también se encuentran trabajando en estos sitios, por supuesto, con el riesgo de que cuando se embaracen van a pasarle todas estas toxinas a los bebés y el bebé, por supuesto, va a poder tener grandes problemas del desarrollo a lo largo de toda su vida. Y entre los efectos que va a tener esta exposición, no solamente los fetos, sino de los niños pequeños a lo largo de su vida, vamos a tener una gran cantidad de alteraciones. Va a haber una mayor frecuencia de asma, de sibilancias, de hiperreactividad bronquial. Hay un incremento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares más adelante durante la vida, de la aparición de cánceres infantiles y también en la etapa adulta de ese niño. Va a haber retraso cognitivo, retraso psicomotor, puede aparecer con una mayor frecuencia por las del neurodesarrollo. Y, por supuesto, también durante el embarazo, vamos a tener pérdidas espontáneas del embarazo, amenazas de parto prematuro, malformaciones fetales, nacimientos de bebés prematuros y, por supuesto, muerte al nacer. Entonces, vamos a tener una gran cantidad de problemas asociados a esta exposición a las sustancias tóxicas que mencionamos previamente por nuestros electrónicos. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de tragedias que están sucediendo actualmente? Por supuesto, hay cosas que pueden hacer como consumidores, hay cosas que pueden hacer como ciudadanos, hay cosas que pueden hacer simplemente como seres humanos. Primero, como consumidores necesitamos asegurarnos de que, uno, los equipos que nosotros estamos comprando tengan y empujar a que sean lo menos obsolescentes y que no tengan esta obsolescencia programada, usarlos el mayor tiempo posible, que no nos dure solo uno o dos años, no estar cambiando de equipo electrónico cada vez que sale un nuevo modelo, porque es malo para el ambiente y es malo para la salud de los seres humanos. Además de que lo cambiemos más tarde, tratar de favorecer estas políticas en las cuales se pueda reparar el equipo que yo estoy comprando, cambiar la batería, cambiar los diferentes componentes de la computadora y no estar solo comprando nuevos cada vez que una empieza un poco a fallar. Toda esta reducción de la obsolescencia nos va a llevar a que se produzcan menos, no solamente dispositivos, sino que se produzcan también menos desechos. En punto número dos, cuando eliminemos este tipo de desechos electrónicos, tenemos que asegurarnos de que lo estamos haciendo en un sitio apropiado en el que lo puedan reciclar y puedan tomar los componentes y literal volver a utilizarlos para producir otro celular, otra computadora. Tiene sentido económico con esto de la economía circular, la gente gana dinero haciendo ese tipo de reciclaje de manera segura y de manera con experiencia y con conocimiento y tiene sentido ambiental y por supuesto de salud, porque estamos protegiendo al medio ambiente que no se derramen todos estos tóxicos al medio ambiente y que no vayan a tener contacto, por supuesto, las personas que no tienen los medios para protegerse. Como ciudadanos, digamos, tenemos nosotros que empujar para que, por supuesto, todas las personas tengan acceso a un sistema de salud y que puedan, si tuvieron algún tipo de exposición, accesar justamente a algún tipo de atención médica que los proteja, que prevenga las complicaciones más nefastas y, por supuesto, que les dé un tratamiento para cuando ya tienen alguna complicación. No solo esto, tendríamos que estar exigiendo que se elimine el trabajo de niños, que no se ha hecho, por supuesto, en muchas regiones del mundo, incluidas muchas regiones de Latinoamérica. No podría ser tolerable este tipo de trabajo en menores de edad, que es tan frecuente en este tipo de actividades económicas. Y, por supuesto, asegurarnos de que los gobiernos empujen para que siempre haya una manera de reciclar estos componentes, que no se permita solo tirarlos y que acaben en vertederos, que se sigan las regulaciones ambientales y de protección de las personas que se dedican a este tipo de trabajos, que también van a ser cada vez más frecuentes y qué bueno que haya trabajo en estos sectores como en todos los demás sectores, porque nos beneficia a todos, por supuesto. Y, finalmente, como seres humanos, ¿qué podemos hacer? Por supuesto, apoyar a estas personas que estén trabajando en este sector. Evidentemente, empujar para que se hagan los cambios necesarios para protegerlos y que no vayan a tener complicaciones en la salud. Promover la información, el conocimiento y tratar de cambiar la mente de las personas para que se vuelva inaceptable este tipo de desechos y que se manejen de ese tipo particular, tan peligroso y con un impacto tan grande sobre el medio ambiente y sobre la salud de otras personas. ¿Y qué está afectando? De manera tan importante la salud de estas personas y, cada vez más, la salud del resto de nosotros, que también tomamos agua, comemos alimentos y, de pronto, estos pueden estar cada vez más contaminados con plásticos y, por supuesto, con estos desechos electrónicos. Ya hablamos de plásticos con mucho más detalle en un video previo, así que los microplásticos que les dejo en la parte de arriba, espero lo puedan revisar, pero ahora le agregamos también, desafortunadamente, los desechos electrónicos. Olvíde comentarles. Voy a dejarles en la descripción del video una lista de sitios en los cuales ustedes pueden reciclar o eliminar todos sus productos electrónicos, al menos en México, Ciudad de México, que es donde vivo, pero, por supuesto, pueden encontrar listas seguramente en el sitio donde vivan. También les dejo un poquito de información de la plataforma RedGirasol, que, por supuesto, es una plataforma que está ayudando a instalar paneles solares para generación de energía eléctrica y es la plataforma de la que hablamos en todos estos videos de medio ambiente y salud. Espero les guste y la puedan utilizar. En este video quiero platicarles acerca de RedGirasol. RedGirasol es, como hemos visto antes, una plataforma en la que tú puedes meter dinero, invertirlo y ese dinero se le presta a otras personas para que ellos puedan instalar paneles solares en sus negocios o en sus casas y, de esa manera, generar energía eléctrica limpia, ahorrar de su recibo de luz y, por supuesto, te regresan ese dinero con un interés, de manera que tú también generas más ingresos. Aquí, por ejemplo, pueden ver en lo que yo he estado dentro de la plataforma, la reducción de las emisiones que he logrado con el dinero que he metido, son 33 toneladas de CO2, los árboles plantados son equivalentes a 27, la potencia instalada, por ejemplo, son 2 kilowatts y los paneles que he ayudado a instalar son 5 en diferentes negocios y en diferentes casas. Esto, por supuesto, ayuda a descarbonizar nuestra economía y frenar este cambio climático, que es una de las más grandes tragedias, es uno de los más grandes retos que tenemos actualmente en la salud y, por supuesto, en el mundo. Si ustedes se meten y deciden invertir algo de dinero utilizando el código SINAPSIS, les van a dar un extra del 2% de dinero para que puedan meter y utilizar en los diferentes proyectos y ayudarle a diferentes personas e instituciones a tener paneles solares en sus negocios o en sus casas. Muchas gracias por ver hasta este punto el video. Espero esta información les quedara clara y les ayude un poquito más a entender cómo la producción y el consumo que tenemos actualmente de celulares está generando no solamente una crisis ambiental, sino también una crisis de salud en las personas en este planeta. Quiero agradecer particularmente a las personas que nos deciden apoyar en este canal con una pequeña donación de 1 o de 2 dólares al mes. Este video en particular se dedicó a Pablo Antonio, Alain AZM, Yami Pascasio, Laila Hernández, Mari García, Matías Hernández, Hernán Gustavo, Ana Karen Tejeda, Jorge C. Beltrán, Enrique Segarra, Susana Vidal y María Eugenia. Muchísimas gracias por el apoyo. Realmente gracias a estos apoyos que nos dan es que podemos continuar haciendo estas investigaciones y, por supuesto, compartiendo la información con ustedes. Suscríbanse para más de este tipo de conocimiento y, como siempre, ayunos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias.